A esta bonita canción del Puma Porque vamos a bajar un poquitito más Oye, pero ya pasamos a Hitler y a Ferdinand Marcos Hace como dos círculos del infierno ¿Qué creen, chavos? ¡No, no! Estoy embarazada No me digas Es que el otro día no se los quise decir Porque era una exclusiva Parece que te comiste toda una pizza y con la caja Es que ¿sabes qué pasa, flaco? Que yo vendí esta noticia a una revista Entonces no podía decírselos a ustedes que no pagan las notas, flaco Pero guardaste el secreto muy bien Fíjate que sí, así Los mecánicos se guardaron bien Y pimperon el coche Y me dejaron bien chaneada la máquina Alineación, balanteo Enchulé la máquina, flaco Te enceraron el chasis Pero voy a ser madre ¿Qué te parece? Te ves muy bonita embarazada ¿Sí? Gracias ¿No parezco el vestir gordillo con un alien? No Parece que te tragaste una pizza con todo y la caja Tienes bonito color, Pau Gracias, Pau Tú también Tú también tienes bonito color Pero no vayas de Estados Unidos ahorita, ¿eh? Porque se iban a pensar que eres de Isis Yo también ¿Ya sabes qué hice, flaco? ¿Qué hiciste? ¿Sabes qué? ¿Qué hiciste? O sea, ya cancelé mi suscripción a Isis Pues sí También porque no quería que me dificultaran Eso es Isis Pero no están relacionados, Pau Eso es Isis Claro que sí, flaco Me lo dijo mi mamá, flaco Bueno, el asunto es que estoy embarazada Muchas felicidades Gracias, flaco Y se va a hacer cargo ya Rivasúa Del mantenimiento de la manutención de tu hijo, ¿verdad? ¿Podemos hablar de otro tema, flaca? Oye, flaca, ¿y qué crees? También voy a escribir un libro, flaca Sí, ya supe, Pau Ay, ahora tengo que hacer muchas cosas ¿Cómo vas a escribir un libro, Paulina? Si no sabes leer Lo voy a dictar, flaco Ah, pues sí Por eso no quisiste estar en el de Alex Que quería escribir un libro de Tim Birich Y tú le pediste que no hablaran de ti, ¿no? ¿Sabes qué, flaca? De esta gorda no me hables, ¿eh? Ya no está gorda Sí, pero a final de cuentas le quedó la cara de gorda ¿Sabes qué? No me hables de ella, ¿eh? Por favor, si no quieren que me vaya y los acuse Con Emilio Azcárraga ¿Saben a quién querían de escritor de ese libro de Tim Birich? O sea, ¿a quién le ayudara a Alex a escribir ese libro? ¿Yo? ¿Ah, sí? Sí Una vez estuve de reunión con Alex En el péndulo de Polanco Para ser exactos, en la librería El péndulo de Polanco Y estuvimos desayunando y platicando varias horas Pero no Al respecto ¿No te interesó? No, al final de repente dije Esto va a ser mucho esfuerzo Mucho, mucho, mucho esfuerzo Mucho tiempo No Oye, ¿y luego las biografías? O sea, no me lo tomen a mal O sea, ahora sí Oye, Flaco, es que yo vine Las biografías de los grupos no pegan ¿Qué dices tú? Luego las biografías de los grupos no pegan ¿Sabes qué? Cállate, ¿eh? Cállate, porque mi libro va a pegar Oye, es que eso vine Quiero que tú me escribas el libro Ay, sí, escríbeselo, Paulina, sí Escríbemelo, Flaco ¿Tú por qué la quieres? Ay, porque es buena Porque es buena Porque las dos somos güeras, yo soy negro Oye, pero Por eso nos queremos No me digas, consumen ese vodka, Ambas Sí, nos dicen las bodcas ¿Te acuerdas, Claudia? Cuando fuimos a comprar nuestro primer peróxido A la Walgreens Sí, padrísimo No, nos echábamos Sonny Bueno, pero luego fuimos al peróxido Pero bueno, yo Ustedes los desprecio Porque son unos nacos Nada más vengo yo A ver si me escribes el libro, Flaco ¿Sí o no? Sí ¿Pero me dices, Naco, y luego es que te escriba el libro? ¿Sabes qué, Flaco? Te lo digo para que te des cuenta Quién va a mandar desde ahora, eh, Flaco ¿Qué eres tú, Gustavo? ¿A la triste? ¿Sabes qué? No, Flaco Soy Pau Soy Pau La madre Soy Pau Ahorita te cuento por qué mencioné a Gustavo Alatriste